Las flores de tu florero son como tu vez bonita Pero que bonito huelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas, pero que bonito huelen Primero compré florero y después lo llené de flores Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores, como han llorado mis ojos Música Flores rojas, flores blancas, te traigo pa' tu florero Música Si te gusta dame un beso, que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero, que de tu boquita quiero Por encima de las flores corren gotas de rocío Música Todo lo hermoso que tienes corazón dime que es mío Corazón dime que es mío, todo lo hermoso que tienes Música 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 Hombre y mucha devoción A tu templo yo he venido Música Y de rodillas te pido Música Que me eches tu bendición Música Con el alma la recibo Música Música También con el corazón Música Música San Juan de los lagos eres Música Un pueblito afortunado Música 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 Por todo el mundo ha llegado Música Música Los milagros de tu Virgen Música 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 El día de la candelaria No se puede ni pasar A mirarse virgencita A ti no para avanzar Con la devoción más grande Virgencita yo te pido Siempre hay fines y tengas Para caminar tranquilo Virgencita de los lados Yo siempre estaré contigo Inútil que vuelva lo que fue ya no es Que es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpa mi vida Ya no te puedo amar No lo sé en tu boca No la vuelvo a besar Un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricia Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más Y la historia de siempre De un amor que se fue Música Y yo espero mañana Comenzar otra vez Música Sin rencor ni demores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Música Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Y lo voy a empezar Tengo sed de caricia Tengo ganas de amar Y hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más Música Gloria de siempre De un amor que se fue Música Y yo espero mañana Comenzar otra vez Música Sin rencor ni demores Quiero vivir en paz Música Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Música 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 Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tu eras mi todo pero fue la intimidad Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te diga querer Mas en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Porque mi amor no se dispersa por lo que es Música Desde ti yo ya tenía otro amor Dejo que te quiero porque siempre te deciden Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te diga querer Mas en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por lo que es Música Desde ti yo ya tenía otro amor Y te dije te quiero es porque siempre te deciden Música Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Música Estoy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música 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 Paloma que andas haciendo tan solitita Música Música Pues si andas buscando amores Aquí estoy yo Música Paloma piquito de oro Chiquititita Música 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 Y hacer que te de brinquitos el corazón Música Música Así gozaremos juntos de nuestro amor Déjame que yo te quiera hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si quieres hacer tu nido en mi corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y al cielo gritemos juntos viva el amor Déjame que yo te quiera hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno vivir sin cariño y vivir sin amor Sí, 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 sí Quiero que presten su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La triste historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor descansaré Pero un día jueves un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Cuando la muerte se acercaba de un amigo Cuando la muerte se acercaba de un amigo Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle amanecer Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Primero come y ya está lista la guitarra Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Dice tu amigo traigo ganas de cantar Cuando un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no me fuera Hoy es tarde y me está cayendo el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesinó ese hombre infarme sin razón Luego que vieron que el audio no aparecía O se traería a mi nuevo carvalhollar Solo encontré ninguna casa conocida Solo razones le decía no vi pasar Cuando se jueves, viernes, sábado y domingo Acá en Raimundo y José no podían saber Acá en la luna es como la hora de la tarde Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Y se traería a mi nuevo carvalhollar Y se traería a mi nuevo carvalhollar Y se traería a mi nuevo carvalhollar Yo te perdoné Ay, ya doble la odio no hay nada No hay ninguna parte del municipio de Agoyal Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que alguien fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegase Vuela a Calandria de las altas azules Desde a Morelos, pero regresa pronto Así que dices a los padres de la edad Que los hijos se hayan sepultado al fiel un chico No hay ninguna parte del municipio de Agoyal No hay ninguna parte del municipio de Agoyal Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi y todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te diga que eres Vas en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya he tenido otro bien Y te juro que te quiero y porque siempre te deciden Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacerte lo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te diga querer Vas en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya he tenido otro bien Y te dije que te quiero es porque siempre te deciden Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacerte lo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Voy a cantar un fracaso Que no se supo por qué Que no se supo por qué Se mataron los valientes allá En su sujepe José María se dispuso Un bocita y la gozada Ricardo saca tu treinta porque conmigo te manda Ay, dice Ricardo Hernández José María no hay ventana Y que se saca tu treinta tirándose una risa Ay, dice José María no lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones como al volar las calomas Tendieron sus carabinas Se oyó la detonación Las dos sonaron iguales parece hacerme un cañón Muchos casos que se han visto pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo divinado Ahora se matan los hombres al estilo divinado Los que matan a pie palo nunca nos dan garantía No habrá otro Richard Hernández ni otro José María Hay un pueblito lejano Allá al fondo de la sierra Dicen que la gente es mala Yo digo que es donde quiera El que anda buscando pleitos Los encuentra donde quiera Pando lo más del lugar Donde hay amigos sinceros Aunque andan muy bien armados Y tienen mucho dinero Ayudan al campesino Pagándoles bien el sueldo Pagándoles bien el sueldo Voy a mencionar los nombres De esos amigos sinceros Que saben muy bien trabajar Para ayudar a su pueblo Esos amigos se encuentran En un pueblo de guerrero Felicia no es un amigo Que le gusta cooperar Lo sigue toda la gente De aquel bonito lugar Porque se ha portado bien Y no le ha ido muy mal Mario Martínez Mario Martínez muy noble Un hombre de honestidad Es un hombre muy tranquilo Se dedica a trabajar Es un amigo sincero Nadie lo puede negar Francisco y Jesús Martínez Son hombres cooperativos Gente que busca la paz Y tienen muchos amigos Y tienen muchos amigos Viven allá en Pandoloma Un pueblito conocido A todos pido disculpas Ya terminé de cantar Estos besos que compuse De aquel bonito lugar Es Pandoloma guerrero Nunca te podré olvidar Voy a cantar un corrido A todo el público entero De un valiente que es de enero En mi estado de guerrero Que ripó su valentía Hace contra del gobierno Si a las 10 de la noche Él salió de Kutistán Me voy a soy un guerrero A ver a mi familiar Y también al comandante Que me quiere desarmar Llegando a soy un guerrero Se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos Ya no estimando tu vida Y tras el par comandante Que ya llegó la gallina Sus amigos le decían Ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante Yo sé que te andas buscando Dígales que venga a traerme No cantarás desde el ancho Al regate 22 Porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante Que te quiere conocer Quiere probar mi valor De mi pistola saber Y el comandante habló Queriendo acortar los males Que rindieran la pistola Creyendo que era un cobarde Contestó en el que yo lo sé No le rindó ni a mi padre Y me tiraron las pistolas Sin dejarse el corazón Y en emisión lo abrazó Con mucha resolución Los dos van a morir Dios deje la bendición A los primeros balazos, la policía le corrió Le preguntaba a Camacho, ¿dónde está la veintidós? El comandante está muerto, la gallina lo mató Lo echaron a la prisión, el emeció y va contento Lo llevaron a San Luis, consignado por un tiempo Camacho está pensativo, y el comandante está muerto Ya con esta me despido, ya se me está haciendo tarde Pero el cantante te he corrido, de un hombre que no hay tomarte Me amasó la gallinita, a un gallo de costa grande Ingeniero Escuché con atención, todos los que están presentes Le diré lo que pasó, como a mediados del puente En el pueblo de San Luis, entre la vida y la muerte Eran 16 de junio, que fecha tan desgraciada Los robó una camioneta, con las luces apagadas Y ahí los que viajaban, sabían que haciendo buscaba Música Eran arroz, endorramiento, Humberto y Pasticio Ramos Eran tres buenos amigos, que se querían como hermanos Los gallos que los buscaban, quedan unos calentando Música Se agarraron a balazos, se agarraron frente a frente Música A Patricio lo mataron, siendo un gallo tan valiente Murieron, descalentaron, muy juntitos sobre el puente Música Rosendo después bestia, con dolor y sentimiento Música Ya mataron a Patricio, eso es lo que yo más siento Si no logro emparejar, me voy a morir contento Música Música Rosendo se devolvió, con ganas de pareja Música Pero le tocó un disparo, era punto punto final Lo llevaron a Acapulco, falleció en el hospital Música Cuando estaba en el hospital, estaba bien resguardado Música Un enfermerá fatal, tal vez por ganar centavos De hecho lo fue a matar, el gobierno había pagado Música Cuando ochento estaba bueno, era un hombre de valor Música Quiero hablar, es año herido, aprovechan la ocasión Música Hay que vivir convencido, que el más amigo es traidor Música Ya con esta me despido, me despido para siempre Música Adiós todos mis amigos, se les fue un gallo valiente Se van a acordar de mí, cuando pasen por el puente Música Música Las flores de tus floreros son como tú de bonita Música Pero que bonitos huelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero que bonito huelen Música Primero compre florero y después lo llene de flores Música Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Música Si te gusta, dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta, dame un beso Por encima de las flores, por encima de las flores Corren gotas de rocío Música Todo lo hermoso que tienes, corazón, dime que es mío Corazón, dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Música 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 Comprie mucha devoción Música A tu que empleo yo he venido Música Y de rodillas te pido Música Música Con el alma la recibo Música También con el corazón Música Música Un pueblito afortunado Música Tu fama internacional Música Por todo el mundo ha llegado Música Los milagros de tu Virgen Música A mucha gente ha curado Música 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 De diferentes lugares Música 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 El día de la candelaria, no se puede ni pasar, a mirarte virgencita. A su incomparable alzada, con la devoción más grande, virgencita yo te pido. Siempre hay fines y telas, para caminar tranquilos. Virgencita de los lados, yo siempre estaré contigo. Voy a cantar un fracaso, que no se supo por qué. Se mataron los valientes allá, en su ruchepe. José María se dispuso, un monedadito a tu casa. Ricardo saca tu treinta, porque conmigo te manda. Ay, dice Ricardo Hernández, José María no hay ventaja. Y que se saca tu treinta, tirándose una risa. Ay, dice José María no lo tengas a la broma. Te voy a rociar municiones como al volar hasta loma. Tendieron sus carabinas, se oyó la detonación. Las dos sonaron iguales, parece hacerme un cañón. Muchos casos que se han visto, pero no como el pasado. Ahora se matan los hombres al estilo ordenado. Ahora se matan los hombres al estilo ordenado. No habrá otro Ricardo Hernández, ni otro José María. Desde lo alto de la sierra, vigilo toda mi siembra. Música Que no se metan los verdes y me quemen mis parcelas. Aunque los tengo comprado, hay veces que no cooperan. Música La lluvia moja la tierra que mi mota hace crecer. Música Me gusta mirar la sierra que ya empieza a enverdecer. El fruto de mi trabajo me va a dar vida de re. Música Ya van para cuatro meses que me encuentro aquí metido. Música Con un gallo de la verde hasta del hambre me olvido. Música Traigo mi cuerno terciado y mi machete en la mano. Música Inoculares y un radio para andar siempre alterado. Tengo gente a la redonda que todo me está avisando. Música Ahí le va un saludo a mi compa Erika Río hasta Chilapa Guerrero, compa. Música Ya por la noche no duermo solamente me imagino. Música Que la estoy empaquetando y al otro lado la envío. Y que con billetes en verde me la pagan esos gringos. Música Esta vez no me la encuentran, la tengo bien escondida. Música Música Los ardos parecen perros, van buscando mis plantitas. Los pinos la tapan bien, ya ni el boludo las mira. Música Música Si todo me sale bien, cosecharé mis parcelas. Música La metemos a hacer... Música